Ya están compitiendo, está bastante hermoso el lugar, se ha acondicionado. En esto quiero agradecer a un montón de vecinos de Coronel Belisle que han trabajado para que esto salga de la mejor manera. Hoy Valle y Medio compite en Belisle. Así que, bueno, esperando que sea una jornada como fue el año pasado, que fue con un gran número de competidores. Precisamente, lo del año pasado fue un éxito. La subsede aquí en Coronel Belisle y en esta, por el movimiento que hay, por la cantidad de gente, de artista, marcha de la misma manera. Sí, así es. Bueno, van llegando de a poquito, cada vez está más colmado el lugar. Y agradecerle también, en esto yo soy de agradecer mucho, y agradecerle a los directivos de la escuela que brindaron este lugar. Bueno, a los empleados municipales, a vecinos, al grupo de jóvenes. Yo quiero agradecer a todo el mundo y, bueno, sigo esperando que la jornada termine bien, con buena cantidad de público. Así que...